la variación de electroestática y electromagnetismo que puede hacer una variante en las fuentes de iluminación. Posterior a esta, pon mucha atención al fondo, se ve incluso como que la silueta empieza a agarrar más forma, pero se sigue viendo inmaterial y materializado. Yo lo estoy moviendo de tal manera que se vea ralentizado y que se vea en tiempo real, que es muy tenue, muy tenue y muy rápido. Son prácticamente milésimas, incluso está videograbado en casi diez milésimas de segundo. Aquí te lo estoy poniendo ralentizado para que se pueda ver mejor y te lo voy a poner en tiempo real. En tiempo real tal cual y como fue grabado. Y si se dan cuenta es como muy, son instantes, o sea, son milésimas de segundo. Ahora, evidentemente el ejemplo de material que nos fue enviado por parte de otra agencia es para su análisis y evidentemente es para la confirmación de lo que ellos ya vieron y nosotros reconfirmando lo que nosotros estamos viendo, que es un espectro dentro de la clasificación de fenómenos. En la otra, que es un material de un poltergeist también, aquí estamos entrando exactamente lo mismo. Este es de otra agencia americana que tenemos una gran alianza. Este es un material increíble de un poltergeist en una especie de casa donde hay lo mismo. Estas variantes de iluminación que van guiadas totalmente a la materialización de los espectros o los espíritus y de cómo estos pueden hacer emanación electromagnética o electrostática. Pero no solo eso, si se dan cuenta y si es más se escucha, está el sillón enorme, es un sillón sote, vean. Es un sillón enorme y lo tumban, o sea, vean. Perdón por la patrulla. O sea, está el sillón al fondo y lo tumban, hasta suena. Es un sillón bastante pesado. Ahora, este material fue analizado y fue enviado por estos grandes amigos colaboradores de la agencia, si no mal recuerdo, en Nueva York. Ghost Research en Nueva York. Y pues bueno, lo analizamos desde nuestra área. Ellos ya nos habían determinado qué es lo que vieron y todo. Pero lo más impresionante, más allá del poltergeist, que es un poltergeist de suma potencia, es decir, que está para llegar al grado de mover un objeto tan pesado como un sillón de una sala grande, creo que lo más impresionante es el espectro que pasa instantáneamente rápido. Ahí les va el espectro. Por eso lo que hicimos mostrar este espectro. Pero miren, está en el minuto 1, segundo 13, me parece. A ver, es muy rápido. O sea, te estoy hablando de... Es que es rapidísimo. De hecho, lo tengo que ir como frisciando. Ahorita es lo que estoy haciendo. En tu pantalla lo estoy pasando ralentizado. Aquí está, miren. Después de que se tumba el poltergeist, bueno, más bien el poltergeist hace la acción de mover el objeto pesadísimo, de hecho lo tumba hacia el frente, prácticamente como si lo cargase ese sillón, pasa lo que creemos es el causante de ese poltergeist. Pero esto, insisto, es un espectro. O sea, al final del día, es justo lo que les decíamos, es un espectro. Y es algo bien curioso, porque nosotros lo hemos intentado, o sea, está frisciado, y tratamos de buscar dónde está haciendo el play. Y el... Ahí está, ya lo capté, ya lo capté. Ahí está, miren. Ahí está. Sigue siendo un espectro, es decir... Bueno, sigue teniendo la forma fantasmal, de una fantasmogénesis tal cual, pero no tiene forma, y sigue teniendo, o sigue transformándose en algo como un espectro. Al final del día, se define como una silueta, y pasa muy rápido, pero es captado por la cámara. A ver, donde quiero llegar y donde tengo que ser como muy incisivo y hacer hincapié en estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de poder registrar un fantasma, un espíritu, como quieran verlo, evidentemente la mayor parte de las veces se habla acerca de cómo se puede videograbar algo intangible, o cómo podrías detectarlo, plasmarlo, videograbarlo, si es intangible, inmaterial. Pues ya vieron que para los equipos electrónicos no. Se pueden captar, se pueden registrar, y lo mejor de todo es que se pueden analizar. Pero ojo, tienes que estar incansablemente ahí, encima de frame por frame. Ya se dieron una idea. En los materiales que nos enviaron los de Estados Unidos, en el sillón, pues se ve, sí se ve muy tenue, pero sí se llega a ver, y se llega a ver la diferencia entre una... una... es que quiero decirle el nombre, sí una emanación ectoplasmática que está al frente del obturador de la cámara, en el primer video del sillón, en el siguiente del bar se ve al fondo cómo empieza a ser un traslado, pero cómo hay una variante electromagnética y electroestática en la iluminación, y por ende esto también le ayuda a mostrarse, es decir, si hace esa fluctuación de ese tipo de corrientes eléctricas y electromagnéticas para poder hacerse presente. Por alguna razón lo hacen, y ahí está captado. Siguiente video, el sillón este que es arrojado por un polterga es sumamente agresivo, que te hace también variantes o fluctuaciones en electromagnetismo y electroestática en la iluminación. No sólo eso, después del arrojamiento del sillón, que es sumamente pesado, se ve cómo pasa de un extremo a otro. Y es captado por la cámara, que es muy tenue, insisto, dentro de la clasificación de fenómenos, correspondería a un fantasma, no tiene forma, pero al momento de que se puede trasladar, es decir, que puede tener una emanación ectoplasmática más visible, podría entrar en el grado de espectro, porque podría estar definido, aunque muy imperceptible, pero sí podría estar definido. Concepto 2, el ectoplasma o el fantasma de la balbuena, que aquí lo estás viendo en repetición. Por eso te estoy dando dos conceptos alternos, para que tú te des cuenta cómo clasificamos y cómo analizamos cada concepto. Entonces, aquí, al final del día, como yo siempre les he dicho, se trata de agrandar tu brevario cultural acerca del fenómeno paranormal, y por supuesto, que sigas aquí con nosotros. Yo los voy a dejar con la pregunta clave. ¿Ustedes habían visto este tipo de espectros? Si han captado alguno, háganos saber, ya sea en la caja de los comentarios, o envíenlo a cuéntameloquevista.com, puedes ahí enviarnos todos los materiales, o mandarnos un inbox a la fanpage Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en Facebook, la verificada es nuestra, y ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, comenta, sobre todo ve los comerciales, y comparte. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Acuérdense, Tour Insólito, ya vamos a subir las fechas a partir de febrero. Tour Insólito extremo y Tour Insólito convencional. Nuevas locaciones, nuevas aventuras y el extremo. Y por si fuera poco, clases online para miembros. Nos vemos en otra entrega más de los Códigos Paranormales. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal guión bajo, y arroba a tu insólito. Twitter, arroba a mi paranormal, y arroba a agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mi paranormal de los agentes de negro, y agentes de negro. TikTok, arroba a mi paranormal, Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenigro.com www.agentesdenigro.com ¡Gracias!